Música 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 Voza recién hiciste mucho hincapié primero en la decisión propia de quedarse que están felices, estamos felices que vivimos en este país y quedarnos a pelearla acá y por otro lado también pusiste énfasis en aquella responsabilidad que nos cabe a nosotros, a los hombres de a pie a los hombres de negocios a los trabajadores y que en algún momento asumamos la responsabilidad de que en lo que nos pasa también tenemos que ver Sí, totalmente, yo creo que hasta ahora el empresario además de hacer empresas, pagar impuestos, dar trabajo y demás nos hemos empezado a involucrar en las consecuencias de los problemas que se han generado creo que no alcanza con eso tenemos que empezar a involucarnos en las causas de los problemas y las causas están vinculadas con que tenemos una sociedad que no está totalmente cohesionada y me parece que los empresarios deberíamos ser parte de ese proceso colectivo Si yo te pregunto a un empresario como vos, ¿en qué andas, Gustavo? ¿Qué me decís? La empresa ha hecho una serie de modificaciones en los últimos años modificando su modelo de negocio hacia un perfil más industrial y de servicios y estamos consolidando este negocio con los desafíos propios que significan las transformaciones la consolidación y también el desafío del crecimiento del que hablábamos al principio acá hay oportunidades de crecer y queremos aprovecharlas al mismo tiempo en la región y también en lo global digamos el sueño por lo menos que tengo yo es de hacer de Logro una gran componía global una especie de multinacional de Argentina una multinacional del Mercosur y bueno, en eso ando no es fácil pero bueno, cuando más difícil también digamos el problema de lo difícil o lo fácil es es relativo, ¿no? a veces uno ahora cumplimos 30 años y me preguntaron ¿dónde radicaba el secreto del éxito? para mí el éxito es algo bastante relativo en realidad el éxito en Logro ha sido el resultado de múltiples fracasos porque de cada fracaso aprendimos y tomamos decisiones importantes para la compañía desde... desde... la fundamos en 1984 y a los dos años tuvimos una inundación la peor en 100 años y nos obligó a dejar el campo y a tener que salir afuera y ahí aprendimos que podíamos arrendar tierras y el modelo de negocio nuestro se basa mucho en el arrendamiento de tierra o sea que la desgracia de una inundación nos obligó a reestructurar un modelo de negocios que después fue muy competitivo durante muchos años ¿y esa multinacional imagino que te lleva a hablar con empresarios de otros países? sí, claro ¿cómo nos ven? ¿cómo ven? ¿qué te dicen? en la sobremesa en general no entienden lo que pasa en Argentina o sea, apenas la podemos entender nosotros menos los otros de otro lado, ¿no? sí, no se entiende muy bien porque Argentina que es un país que tiene tantos recursos naturales es cultural es capital humano no aprovecha mejor sus oportunidades y hoy Argentina debería ser uno de los mejores 20, 30 países del mundo ¿se puede copiar algún modelo externo? yo no soy muy afecto a copiar porque la realidad es que uno tiene que aprender pero después la estructuración debería ser un modelo propio, ¿no? esto sin connotación nacionalista ni nada yo creo que hay cuestiones propias pero hay modelos hay modelos de, digamos así de éxito objetivamente, ¿no? o sea uno ve países parecidos a Argentina con dotación de recursos humanos naturales parecidos como Canadá, Australia hay países donde el Estado ha sido un caso de éxito tipo los países escandinavos hay países bueno, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos Argentina desde el punto de vista de su dotación de recursos es un país muy parecido a Estados Unidos más pequeño, obviamente pero hay energía hay recursos naturales hay minería es un país que tiene todos los climas no habría nada que impida que Argentina en pocos años sea algo muy desarrollado ser dueño de tu propio negocio es pensar en grande por eso te presentamos Galicia Negocios y Pymes una propuesta que entiende tus necesidades y te brinda soluciones concretas con el mejor asesoramiento llama al 0810-777-3777 o ingresá en BancoGalicia.com barra Negocios y Pymes Galicia Negocios y Pymes buenos negocios es la historia de un hombre que con personal personal empresas se había acostumbrado a que él pagando un plan le daban todo también en el teléfono en la compu en la tablet y se mal acostumbró iba a la panadería pedía pan y quería media luna bizcochitos iba a una parrilla pedía un chori y querían que le den chinchulín emojis traer tu empresa a personal es un buen negocio compra desde tres líneas y accede sin cargo a muchos beneficios personal cada persona su mundo usted decidió crecer y en Macro sabemos cómo acompañarlo ofreciéndole productos y servicios para su empresa optimizando las gestiones de sus operaciones diarias y brindándole recursos para el desarrollo de su negocio en Argentina y en el exterior sabemos de empresas hablemos tenemos respuestas Macro tu banco cerca siempre Urban Station es un lugar diseñado especialmente para que puedas trabajar de una manera distinta es simple entras elegís donde te querés sentar te tomás un café y cuando querés te vas podés elegir entre nuestras mesas individuales mesa comunitaria y living también tenemos salas de reunión y espacios para eventos vení a Urban Station y disfrutá de trabajar distinto LM es la empresa argentina líder en iluminación pública ornamental y deportiva con más de 60 años en el mercado y la red de distribuidores más grande del país LM ilumina cada rincón de Argentina LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 existe una nueva generación de hombres de negocios que se anticipan al futuro es pensando en esa generación que TOTUS desarrolla soluciones de software de gestión y tecnología confíe TOTUS puede ayudarlo en un mundo en constante transformación nuevos desafíos piden nuevas soluciones solicite una visita con los consultores de TOTUS TOTUS comparta lo nuevo TOTUS cargadoras OOK y minipalas Eurocomach encuéntrelas en nuestra red de 20 sucursales en todo el país imaginate que estás con tu hijo y dirá papá ¿qué es lo que pasa? ¿qué habría que hacer? creo que los argentinos preferimos tener razón a aprender entonces nos hemos dedicado durante toda la historia los últimos 100 años a explicar a los demás por qué teníamos razón más que haber aprendido de los errores ¿Vos coincidís en que únicamente la industrialización nos va a llevar a ser un país prospero y infelicible? Sí pero para mí es la industrialización de este tiempo no la industrialización que hizo grande a Taiwán o que hizo grande a Europa o que hizo grande es la industrialización de este tiempo ¿y de qué se trata? Bueno hay varias patas una de ellas es la bioeconomía son industrias basadas en el uso de los vegetales como como bioreactores que producen productos industriales a partir de los vegetales es una línea no es la única ¿no? después todo el tema que está vinculado con el uso intensivo del conocimiento del diseño del conocimiento que el conocimiento es capacidad de gestión es creatividad es diseño el turismo es conocimiento o sea servicios vinculados con Argentina como creador de experiencias únicas para el mundo ¿no? Sí obviamente la industria que procesa estas materias primas nuevas que aparecen como producto de la bioeconomía es totalmente a lo que uno piensa o que en el debate público está presente hoy como sinónimo de industria es una industria que ya pasó porque la industria ya dejó de utilizar mano de obra la industria se ha automatizado robotizado la industria se ha deslocalizado pensar en tener una industrialización de la década del 60 a la década del 70 es un error absoluto yo soy un ferviente defensor de las redes ferroviarias yo a veces cuando veo estado en Europa y ves que los tipos para tener una buena red ferroviaria tuvieron que atravesar montañas y cruzar ríos y pasarse por abajo de estrechos yo tengo un país plano extenso es un disparate pero es casi cantado es como que vos lo mirás yo soy arquitecto es como si me dieran el terreno la Argentina ¿qué hace? el ferrocarril y fundamentalmente el ferrocarril de alta velocidad tiene un impacto sobre las migraciones la distribución de la gente la geopolítica muy fuerte ¿cómo viene la mano con el folclore y con el canto? acabamos de editar un disco con el trío música argentina el trío Cruz del Sur bien el arte el arte cura y descansa y descansa en él es maravilloso sí, pero también es involucramiento es compromiso es un compromiso emotivo ¿cuál es el folclore que más te atrae? la milonga sudera la chacarera de Santiago del Estero la zamba salteña no, todo la cueca muy difícil más que el más que el tipo de ritmo es el autor por ahí o sea digamos bueno yo soy un ferviente admirador de Atahualpa Yupanqui qué raro pero este sí, no es original qué raro pero uno lo redescubre todos los días pero también bueno del Eguizamón y del el trabajo que hizo con Castilla con Pérez con Perdiguero con todos los poetas del Salta con los Núñez con los hermanos Núñez de Tucumán con Ramón Ayala en el litoral con toda una cantidad enorme de autores desde Cuyo desde Hilario Cuadros Montbruno Campo bueno modernamente Jorge Viñas y en la provincia de Buenos Aires tenemos cualquier cantidad también de gente muy bueno sí, bueno Negro Luna Puerto Merlo sí, sí, sí Moreno Palacios claro Moreno Palacios sí yo tengo 52 años y mi primera inserción en el mundo de la comunicación sí fue a los 10 años en la Rebeira en mi pueblo sí presentarlo a Jorge Cafrún ajá, mirá mi era casi Dios claro, claro, claro así que te gustaba también mucho sí Cafrún era conmovedor en algún aspecto ¿no? es decir era era alguien como decimos con mis compañeros tenía la sangre ¿no? Gustavo corremos el riesgo de que si seguimos hablando de folclore se va a terminar la batería de la cámara se va a terminar la batería de los micrófonos más que hablar hay que escuchar hay que escuchar y apasionarse con eso yo te hago una propuesta a ver si vos estás de acuerdo nosotros te vamos a mandar el contenido de esta nota obviamente cuando la editemos y la pongamos al aire somos pymes como contrapartida yo quiero que me mandes el CD pero con todo gusto muchas gracias no, a ustedes chau no, a ustedes Gracias por ver el video.